Muy buenas a todos, estamos aquí con Cowboy Life Simulator Nos vamos a meter en la piel de un forajido o de un simple vaquero No sé, podemos ser lo que tú quieras ¿Quieres tener un rancho con reses? Aquí lo vas a tener ¿Quieres tener duelos al amanecer? Los tendrás ¿Duelo a muerte? Quizá también Y el caso es que nos han dejado una clave de Cowboy Life Simulator Luego vosotros lo podéis encontrar en Steam totalmente gratuito Esto es el prólogo ¿Qué quiere decir esto? Que es una versión anticipada para que lo probéis, deis vuestros comentarios Y así sigan desarrollando el juego Que aún no tiene una fecha de salida pero pinta muy muy bien Dicho todo esto, vamos a meternos en la piel de un Cowboy Acabo de llegar, necesito finalmente sentarme Ah, sí, sentarme como vaquero ponía, ¿no? Dice, pasé unos años derramando sangre en nombre de la lealtad Pero la guerra ha terminado, es decir, que éramos unos soldados Es hora de empezar a preocuparme por mi propia vida e interés Rancho, llega hasta la ciudad Ok, acabamos de llegar en tren Madre mía, loco Uf, tengo una sensibilidad un poco loca De bajarme aquí los DPIs Para que baje un poco esto Vale, pues recién llegados Somos soldados O al menos ex soldados Hemos acabado de repartir leña y estopa En el frente Y bueno, pues Ya tenemos un duelo ¿Vas a empezar? ¡Oh! Se pone interesante Vale No tengo muy claro quién éramos nosotros, eh También te lo digo O si éramos nosotros Coge el revólver Ah, no, vale Este es un duelo que han tenido aquí Perfecto Vale, han dejado aquí el cadáver Pues Vale Entra en el salón Maldita sea Sin balas Pregunta a la gente de la taberna Dónde vive ahora el sheriff Ah, no Que este es el hotel, tú Uf, la que está cayendo Ahora sí Vamos al salón del oeste ¡Ah! Me faltaban a mí las puertas de entrada Ahí ¡Ah! ¡Ahora sí! Y un tío tocando el piano Ahora sí me cuadra un salón A ver, tú Barbuzzias Philip Cage Ciudadano ¿No pareces un local? Pues No lo soy No lo parezco porque no lo soy ¿Dónde sirvió? Servir en la brigada Stone and Wall Servir para la unión No tengo ni idea O sea Cuando digo ni idea Es ni idea Eh, para brigada ¡Tienes pelotas! Te lo concedo Puede hacer que te maten aquí Sin embargo Ahora mismo tenemos otros problemas En nuestra ciudad ¿Qué quieres de nosotros? Estoy buscando a un sheriff Necesito El acto de propiedad Están buscando un sheriff Ha dicho que pregunte por un sheriff Primero deberán encontrar Al guacil local Bien No sé dónde está Probablemente bebiendo O robándonos nuestro dinero Tienen buena estima de ello Prometió Mantener la ciudad Salvo de los bandidos Y fracasó por completo Me imagino Mi Pero Es como estoy yo hoy leyendo Loco Mi amigo Es cercano a él Está en el hotel Ahora mismo Vale, donde estábamos antes Ok, ok Dice Lleva un registro de estadísticas A la izquierda A ver la salud El hambre La sed La resistencia Algunas barras son Visibles Hasta que interactúes Con ciertos objetos Como el agua O un caballo Vale O sea que Es también modo supervivencia ¿Puedo montar al caballo? Todavía no Vamos Uh, la que está cayendo Corre, 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 corre Vale, tengo que encontrar a su colega Raffway ¿Se llama igual o es cosa mía? ¿Cuál es tu problema? Estoy buscando un seri Quizás sepa donde está Pero estoy demasiado sobrio Para hablar Mientras un trago Traeme mi whisky del piso de arriba Y tal vez compartamos algo de información Vale Ok Pues nada Vamos a su habitación Tranquilamente Como me ha dicho cuál es Pues ya sabemos cuál es Dice ¿Lo sabes tú? No, pues yo tampoco Vale Ok Bueno, pues escucha Ya que estamos aquí ¿No? Hacemos un poco de De acopio de De cosas, ¿no? En plan Bueno Pues esto para mí Esto también Esto aquello Hacemos un poco de robo Mira, se busca Se guante, guante, guante Venga, a ver ¿Dónde está el whisky? Este es el whisky ¿Te podemos robar algo más? Claro que sí Crack, artículos Coger, coger todo A ver Y si me pone A todo arriba Vale, vale, vale Le hemos robado de todo un poco Nada, tranquilo Para eso estamos ¡Uuuuh! Municio Loco Y vendas Que la vamos a necesitar Se nos va a ir esto de las manos ¿Puede recargar? ¡Vámonos! Ahora, ya la puedo guardar Que ya está recargada Venamos por abajo No delincamos más Por hoy Hola, caras Ya he cogido tu whisky Bueno, y alguna cosa más No te voy a engañar Venga Cuéntame Necesitaba esto Tienes suerte El ser y aceptaba visitantes hoy Lo puedes encontrar en la casa Con una torre La del acantilado Vale Vámonos Me pone ¿Dónde o no? No me pone ¿Dónde, no? ¡Uy! ¡Lo pedazo de mapa, tú! ¡Al loro! Estamos aquí Con la lluvia ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo es el mapa de grande, tú! ¡Me mola! Esto tiene buena pinta Tiene buena pinta Vale Habla con él Espero Hablaremos con él Espero que no me reconozca Salón Bla, 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 bla Vale, bueno Pues vamos para allá Ahí me lo pone Vamos Que está lloviendo Vale, la casa con una torre Perfecto Ponía Finalmente Sé donde vive el sheriff Consigamos Ese acto de propiedad Ok Beber agua Escucha Beber agua De la brevadera Venga Con un par ¡Vámonos! Soy como un caballo Vale Este es el alguacil Estoy ocupado Espere Te conozco Te conozco Por supuesto Eres ese bastardo Que dejó la ciudad Poco antes de la guerra A pesar del reclutamiento ¿Qué tienes que decir en tu defensa Gusano? Solo quiero mi acto de propiedad Y me voy Solo seguí a las órdenes Solo hay un castigo Para la deserción Pero si los gobernantes del norte Decidieron lo contrario Que así sea Pero todavía no confío en ti Si quieres tu acto de propiedad Tendrás que trabajar duro Para recuperar mi confianza Podría ser útil Para un trabajo Ojo Ojo que se viene Después de la guerra El infierno Se desató Los bandidos Y desertores Que robaban en el campo Uno de mis guardias Desapareció Quiero que lo encuentres Uno de mis guardias Desapareció Quiero que lo encuentres Plá 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 Dijo que quería echar un vistazo A un pueblo de nativos No muy lejos de aquí Pero ya debería estar de vuelta Se llama Billy Dame tu mapa Marcaré la ubicación En este punto Trae Billy de vuelta A mí Y tal vez Vamos a trabajar en algo ¿Podemos trabajar en algo? Venga Vamos a ver Billy Crack Billy está a 429 metros Que sería básicamente aquí ¿No? Casi no Necesito revisar este casino Ah no ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿No me pone aquí en el mapa? ¿Dónde es? ¿El pueblecillo? Bueno 100 metros para llegar Al pueblecillo Del camino La verdad es que bueno No ha sido tan largo Como yo me esperaba Así que bastante bien Vale Tienen reses Ahí veo La parte de arriba De las casas Ok Ok Con calma ¿Vale? Con calma Porque estos son nativos Y ojito con el tema ¿Eh? Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Puedo llevarme comida? Tengo hambre Quiero comer algo Venga ¿Te imaginas que nada más entrar En TVE se ha comido su comida? Ahí todo loco Ojo El hombre El hombre Vale Pues por aquí no hay nada Vale Hay un niño ahí al fondo Aquí está el colega Uf ¿Puedo comerme una salchicha? Tengo hambre Y pita Me voy a comer algo Crack Bien Amigos de la infancia Bueno Maldita sea mi cabeza No debería haber bebido Tanto whisky Espera amigo ¿Eres tú? No esperaba que sobrevivieras A la guerra Pero no te preocupes No estoy enfadado contigo Por unirte a los rebeldes Que me da por tener sueño y todo Es que tanta agua Pero basta de hablar del pasado He hecho un trato con los nativos Me costó convencerlos Pero me vendieron sus caballos Por un poco de pólvora negra Buenísima Al principio quería mucho dinero Por esas monturas Pero cuando saqué el whisky Y el carro se lo ofrecí Bajaron el precio Hoy me siento mal Necesito estar sobrio El alguacil local Te está buscando He visto una pelea de revólver Ah, sí El guardia Me olvidé completamente de ello Cuando estaba haciendo un trato aquí Veo que tienes un revólver Tal vez puedas mostrarme Lo que aprendiste En la brigada Stonewall Toma estos cartuchos Y dispara esta botella de whisky ¿Así? ¿Tal cual? Hola amigo ¿Qué tal? Estoy borracho perdido De resaca ¿Puedes disparar? Dispara las botellas ¿Dónde está la botella, loco? Aquí Vale Sacamos el revólver Vale Bueno, pues ya está Tengo una sensibilidad un poquito alta Pero bien Nice, ¿no? Enfocar Ahí, ahí Enfoca, enfoca Y la F a inspeccionar ¡Ole, qué revólver! ¡Ole! Ya está, crack Dicho y hecho Pim, pam, pum Tres tiros Limpio Somos unos máquinas Ahora entiendo por qué La guerra duró tanto tiempo A pesar de que todos ustedes estaban En la inferioridad numérica Vuelve con el sheriff Dile que llegaré pronto No le digas que estuve viviendo Toda la noche Compré los caballos Por un precio barato Puedes llevarte unos si quieres Nos vemos después en el salón Tenemos que jugar al blackjack Eh... Una vez más ¡Me puedo llevar un caballo! ¡Iija! ¿Dónde están los caballos? Vale, vale, vale Puedes llamar a tu caballo Usando el botón O Cuida de tus animales Y aumenta sus estadísticas Para que sean más eficientes Vale, perfecto Suben de nivel O sea, hay que cuidarle Tiene que ser nuestro colega Ahora le llamamos Tu amigo bebe demasiado Aguardiente Es un cazador, eh Está calviño Este es el que hizo El anuncio de Don Limpio Vale, bueno Pues ya está Vámonos de aquí A ver Señor caballo Procedo a llamarle ¡Uf! ¡Hola! Esto, eh ¡Hola! ¡Mira, miren, bolos! Vale Quiero montar a caballo Ahí estamos Mira alrededor ¡Ole! Mira Soy como la niña de los fascistas Hago un 360 ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Jabergo! Esperen aquí Que ahora vengo ¡Ole! Hay inventario del caballo o algo Caballo, caballo o no Muy buen chico Venga, buen chico Ahí estamos Nuestro caballo, eh Hay que cuidarlo A ver, crack Ya lo he encontrado Está borracho perdido ¿Qué hacemos con él? ¿Ha vuelto? ¿Qué pasa con Billy? Billy se estaba defendiendo De los bandidos Volverá Claro, hemos ido allí Le hemos visto que se está Dando de tiros Y que ya volverá Tranquilo, eh Tranquilo Bien, me alegro de que se tome En serio su deber No como el resto Ya, claro Tendrás que trabajar mucho Para mejorar tu reputación Pero de momento Puedes coger los papeles Y trabajar en tu rancho ¡Ahí estamos! ¡Ceremos ranchos, chavales! Sácalos de mi escritorio Con la escritura de propiedad Y ponte en marcha Tengo que... Tengo gente Que me está esperando Para guiarlos Venga, muy bien Y tengo que cogerlos yo ¿De dónde has dicho? ¿O será esto, no? ¿Se supone que ya me lo ha dado? ¿O qué? Finalmente puedo venir Para mi propio rancho Pero personalmente todavía Hasta la ciudad Vayamos allí Vale, pues se supone Que ya me ha dado los papeles Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Jamelgo! ¡Vamos al rancho! A ver, quieto aquí ¡Hop! ¡Hola, viajero! Billy me ha dicho Que regresaste Y que estoy buscando tu rancho Ya que ha servido Con el ejército Dígame que lleve gratis Vale, déjame que te lleve gratis ¿Ok? Vale Estoy listo Vámonos No vamos a entretenernos más Bueno, pues el caso Es que nos va a llevar En tren Hasta nuestro rancho Con lo cual Implicaría Que está como un poco lejos ¿No? Bueno, ya tenemos caballo Ya tenemos amigos Ya tenemos gente Ya hemos visto un asesinato Nada más llegar Y al parecer Somos un ex soldado Y CEO Por cierto Pero, eh No nos lo tengamos en cuenta Bueno, vamos a ver Vamos a llegar al rancho Me imagino que ahora Tendremos que hacer Un poquito de rancho Y bueno Hay que proteger Nuestro rancho, gente Nuestro rancho puede ser atacado Tendremos que tener reses Cuidarlo Mantenerlo Y todo ese tipo de cosas Así que está bien Vale Llega hasta tu rancho Estoy aquí Pero algo anda mal Algunos bandidos Se habían sentado allí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me alegra que estés aquí Algunos matones Al azar Se establecieron Alrededor de su granja Al azar O sea Unos Los lugareños Les tienen miedo Estos matones patrullan el área Y están bien equipados Tranquilo Tengo un revólver Y poca puntería Si quieres comenzar tu vida aquí Debes luchar por ello Así me gusta Que empezamos las cosas con acción Nuestras milicias no pueden ayudarte Pero puedo darte munición como regalo Eso Tú dame munición Que yo me ocupo del resto Vamos a bajar la sensibilidad Ahora mismo Mucho mejor Mucho mejor Vale Ya baja la sensibilidad Para poder apuntar con mayor precisión Además el punto de mira Es como me gusta a mi Así que hala Revolver hermano 29 balas 6 en el cargador Recordamos Es un revólver Tiene 6 balas en cada cargador Bueno En el tambor Que sería más propiamente dicho Vale 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 Oye Me gusta más este puntero Así entre tú y yo Pero bueno Vale A ver Lo primero sería inteligente Saber cuántos son Si yo le doy Vale Esto no sirve de nada Vale Tengo ahí Uno Dos Vale De momento sabemos que hay dos Ok 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 Esto tiene que ser Rápido Conciso Al pie Mira 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 Ahí va Recarga rápido Vale Destruir No lo quiero destruir Vaya Hombre Hola Estoy Vale Venga recarga Vale 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 Voy a acostumbrarme A utilizar las 6 balas Y luego recargar Venga perfecto Ya los 3 primeros Ya han caído Por aquí no hay nadie más No Vale Quiero revisar los cuerpos Por si puedo Coger algún arma Y ir a doble revólver Oh no pero esto Déjame coger esto Que más gordo Más grande Más Eh que ha pasado A ver No se que he hecho Bueno pues solo había 3 Vale pues ya está Ha sido una limpieza rápida La verdad Tienes la meta necesaria Tienes que llegar al bosque Al bosque ahora Para talar no Y conseguir madera Tengo el agua y la comida Un poco ahí Ahí eh También te lo digo Recoge recursos Y como recojo recursos Loco A cortar Venga Árbol va Uy que viene encima Vale encima la carreta Como no A ver esto se corta No no Nada nada Ahí está Ahí está Cogemos troncos Como vamos Como si no hubiese un mañana Tú Sin problemas Siete de madera Necesitas más cobre Puedes usar el pico Para llegar a la zona Vale Recuerda que los recursos Se van generando Vuelve dentro de un tiempo Vale O sea que son Son ilimitados Eso está bastante bien Vamos a sacar el pico Agáchate crack Ahí estamos Muy bien Muy bien Venga Se supone que me están dando Cobre No entiendo Vale Ahora ya si Vale Por estos pedacitos Esto Y aquí se vuelven a generar Ok 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 Tenemos cobre Ya Más o menos He cogido bastante Yo creo que Lo suficiente Vamos a ir ahora Por la piedra Vale Que viene a ser Lo mismo Vale Picar Coger Picar Coger Ok Tira para el rancho Iiii Jajamelo Vale Que tenemos que coger aquí Llegar a la zona de Las chuque ponía De la De la chumbera Estamos en la chumbera En la chumbera Vale O sea que estos son chumberas ¿No? Ok Ok Ah Para limpiar la zona del huerto ¿No? Vale A ver Llega A tu jardín También puedes gestionar El jardín Bueno pues ya he dejado El jardín Limpio Limpio Bueno El huerto Como quieras llamarlo A esto Vale Planos de jardín Ahora si Y esto que no me deja cogerlo A ver Seis Abre el proyecto Abrimos el proyecto Y selecciona un manzano Y selecciona un manzano Un manzano Ok Olo Y lo puedo poner Donde yo quiera Buenísima Vale Bueno no se donde Ponerlo Pero Ojo que lo puedo poner Donde quiera Literalmente O sea Bueno vamos a ponerlo Aquí al lado Total es el prólogo Tampoco vamos a poner aquí Vale Dice Toma la regadera Aquí está La regadera Pulsa mientras sostienes Vale Te regamos Crack Mira es la vida del manzano Y todo Bueno bueno Pues esto va a ser Complejo eh Vale Tengo aquí para regar Uf que de cosas hay Para plantar No Ubicación de huerto Ubicación de los semilleros Vale En el inventario Si yo pongo la regadera Y regamos Vale Misión actualizada Que tenga bien de agua Vale Crecimiento Descomposición Ok Bien de agua Bien de agua Bien de agua Toma un saco De fertilizante De la mesa Espera espera Que estoy regando Mi manzano Loco Esto está Esto está Esto está Está fertilizando Vale 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 Ahora si Ahora si Ahora si Venga 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 manzano Venga manzano A ver Cojo el agua Bueno amigos Pues me he puesto en modo construcción Y he construido prácticamente Todo lo que me dejaban construir Os voy enseñando He desmantelado Todo ahí a tope Pero para que no fuese Tan Tan aburrido El tema de ver Como desmantelo O sea como desmantelo Todo y como lo vuelvo a contar Y demás Porque entro por la puerta Crack Me lio a tiros en casa Me lio a tiros en casa Bueno Esta es la casa Que se me ha construido Lo único que me permitían construir Tengo aquí Una mesa Para poder Craftear cosillas Y demás Según vayamos Aprendiendo planos Y toda esa historia La cama Donde podemos dormir Supuestamente aquí Es para cocinar Pero ahora mismo Tampoco que me dejen mucho Y luego a partir de aquí Pues de nuestra casa Tenemos Como una especie De estación eólica Luego lo que viene a ser La torre de agua Tenemos aquí un pozo Para beber agua Cuando queramos Para que el caballo Pueda beber agua Cuando él quiera Esto es un secadero de carne Aquí pone la carne Se seca Y luego la podemos comer Y a partir de aquí Tenemos Espera voy a encender esto Que es que no se ve nada macho Vale Tenemos aquí el gallinero Para poder poner gallinas Y a su vez Una perrera Por si traemos algún perrito O algo Lo que sea Pues le ponemos aquí Feed options No tienes alimentos para animales Pues ya está Quieto crack Así que dicho esto Me pone ahí Construye un restaurante No me dicen mucho más Se supone que Que tenemos que construir Un restaurante No me digas ¿Dónde? Bueno, bueno, bueno Resulta que construir Un restaurante Era construir Un cofre Llevo Yo no sé La de tiempo Para construir un cofre Estaba desesperado Bueno, un cofre Un restaurante Madre mía Loco Madre mía Mejora el cofre Ahora sí pone el cofre Es que mira Construye un restaurante Me he vuelto loco con eso Loquísimo Bueno, a ver En fin Vamos a actualizarlo Para actualizarlo Recuerzos insuficientes 5 restos de metal Total de coste 11 restos de metal Vale Necesitamos restos de metal Y la pregunta es ¿Cómo consigo hacer Restos de metal? Vale, 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 vale Tengo que ir a comprar Restos de metal Lugar de trabajo Barra de hierro Todo Barra de hierro Vaya de hierro Y si de artesanía Nada Desmantelar Bueno Vale Necesito trozos de metal Ok Pues ahora la idea es Conseguir trozos de metal En algún lado Muy bien Pues vamos a ello Un campamento indio Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre aquí? Uh, un cazador Aski Bien Pareces un hombre muy fuerte Bah Estamos tronchísimos Necesito un buen cazador Para ayudar a mi tribu Yo soy tu hombre Dime que hay que cazar ¿Un búfalo? ¿Un elefante? ¿Un tigre? ¿Un león? ¿Puedo ayudarte? Bien Genial Por favor Toma algún arma Ok Ok Encontrarás en la zona del norte De nuestro campamento Tengo arma ya Gracias Eh Se mueven en manada Por favor De cuidado ¡Lobos! ¡Uh! ¡Uh! ¡A por lobos! ¡A por lobos! Vale El campamento La zona del norte A ver ¿Esto me lo puedo llevar? Sí Plantas de montaña Nunca se sabe Cuando vas a necesitar Una planta de montaña Vale Vamos a ver Eh Vamos a cambiar esto Porque el casino este No lo encuentro ¿Sabéis? Debe estar en la otra ciudad O lo que sea Y no me deja Aquí Dicen mostrar en el mapa Nunca se muestra en el mapa Aquí Vale Esta vez sí Vaya Me ha dejado mal Bueno Tengo un arma Salvo que quieras Que vaya con un arco Vale Atentos ¿Eh? ¡Uh! Le voy a pegar un tiraco Desde aquí Vale ¡Hoy va! Tiraco a la cabeza ¿Eh? A modo camper Estoy En búsqueda Que no quiero buscarlo Quiero Bueno da igual Venga vamos Vamos lobos ¡Ah! Ha llegado vuestro asesino Vuestro cazador Dos lobos nada más Vale, vale Aquí hay otro Buenísima Vamos Soy vuestro cazador Nada por aquí Nada por allá He venido a cazar Lobos Vamos Esa manada de lobos Ya está No Eran tres lobos Tres solitarios Lobos Cuidado ahí Cuidado ahí No sea Que no podáis Con ellos ¿Eh? Ojo ¡Ay madre! ¿Tú tienes para vender algo? ¿Un guardia? ¿Y tú? ¡Un merchant! ¡Uh! Semillas Semillas de manzana Bla 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 El tema de la agricultura Tengo que decir Que es un poco meme Todavía ¿Eh? Venga Pues ya está Ok Por favor Toma estas pilas de animales Como un regalo Perfecto Ok Muy bien Para mí las pilas de animales Aquí me puedo llevar algo ¿No? Venga Seguimos con el construir Un restaurante Que no sé cómo le eches El construir un restaurante Nada Tranquilo Bueno a ver Tenemos un problema dilema No encuentro el Dichoso El dichoso casino Luego a su vez Necesitamos Vamos a ir aquí a A ver Por aquí Te dice que Construías un Un restaurante Pero que sinceramente No tengo Ni idea de dónde Ni cómo Ni por qué Hay que construir Un restaurante Así que vamos a ir A por animales Vendedor de animales No puedo hoy Hacer un traslado rápido Yo creo que sí ¿No? Antes me dejaba Bueno Vamos a venir aquí Donde el vendedor De animales Vamos a venderle Cosillas que tengamos Y a partir de ahí Quiero comprar un par De gallinas o así Si puedo comprar un perro Compraré un perro Por tener un perro Y yo qué sé Y vamos haciendo cosas Bueno aquí estamos A ver crack Quiero comprarte Pollos Venga Bienvenido a nuestra granja Perfecto Venga Déjame comprarte Esos polletes Venga Vamos Dámelo Ahí lo tenemos Uh Puedo comprar de todo Un poco ¿No? Vale 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 Puedo comprar perro Conejo El locton este Vaca Abeja Cerdo Cabra A ver Tengo para pollos Entonces ¿Cuántos pollos he comprado? Tu animal se ha entregado pronto En tu rancho Ok Pero quiero comprar más pollos Porque solo un pollo A ver Por lo menos dos ¿No? Que pongan huevo y esas cosas Eh Vaya He comprado algo sin querer Esto ha sido duro Esto ha sido duro No quería comprar eso Vale Un pollo Un pollo O sea He comprado un cabro He comprado un cabro Loco Yo quería haber comprado conejitos Pero venga Empezamos con los pollos Venga Dos pollos y un cabro Por el que dirán Vale Ahora tengo que ir a vender cosas Conseguir más pasta Y vendré aquí Mira Un cabro debe ser uno de estos Macho cabrío Esto lo quitamos Efectivamente Lo que yo decía Vale Puedes viajar entre Entre Sí Entre regiones Pero no me dejas viajar entre regiones Voy a ir a viajar entre regiones He vuelto A la ciudad Madre mía A ver Vamos a ver Vale Ya estamos en la ciudad Aquí la verdad es que esto es bastante grande Mi rancho está en otra zona Ok 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 Vendedor de armas Minas Que tenemos por aquí Granjeros A ver El salón Yo me imagino que el salón será lo que viene a ser el casino Ciudadano Tal 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 Vale Misión actualizada Casino Madre mía Por fin he encontrado el casino Vale Tú que me vendes Cosas No quiero No quiero cosas ¿Jugar al blackjack? Pero yo no sé jugar al blackjack ¿Cómo se juega al blackjack? Por Dios Venga Puesta fuerte Vamos al tope Diecisiete Dieciocho Veintiocho Veintiocho Vale Más de veintiún puntos Ok 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 Lo tengo Lo tengo Dieciocho Veintisiete Madre mía Es que ha puesto Cosas gordas Veinticinco Venga Diecisiete Me planto Quince Veinticuatro Bien Vamos a remontar esto Vamos a remontar esto Vamos Venga Veinticinco Diecisiete Uno más Dieciocho Me planto Bien Vamos a ir ganando pasta Vale Es hacer veintiún Ok Ok Venga Otra veinticinco Son dieciséis Veintidós Oh Veinticinco Venga Eh Veintiuno Me planto Por Dios Ya está Venga Venga De quince Dame una Dieciséis Veinte Me planto Veintiséis Bien 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 Ciento setenta Ya estamos recuperando Ya estamos recuperando Dieciocho Me planto Empate Manos iguales Nada Venga Diecisiete Me la juego Catorce Veintiuno Vámonos Ganamos Venga Ciento noventa y cinco Bueno Pues ya recuperamos Más o menos Lo de antes Nos hemos quedado Fitti Fitti Pero bueno Ya está Blackjack Conseguido A ver El vendedor de animales Necesita hablar con nosotros Así que voy a buscar Un vistacillo Vale Bienvenido a nuestra granja Ok Vale Eh Se supone que yo te he comprado animales Pero bueno Te voy a comprar otro conejo más O sea otro pollo más Conejo más Digo Vamos a ir con otro Bueno No 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 Vamos a salir porque tengo 140 Se me va a liar la cosa Y Y veo que no Porque esto no me lo llevo yo Si tal cual ¿No? No Vale Vente aquí, que tenemos que ir ahora Ver animales de esa altura ancho para revisar los animales Ok, bueno, pues antes de mejorar el cofre No, espérate, voy a hacer una cosa Madre mía, que tormentón Como está el audio de alto Lo bajaré luego para la edición Y de hecho yo me lo voy a bajar aquí un poco Vale, eh... Tengo que ir a comprar el hierro Y luego volver a la granja He vuelto a casa No he encontrado el hierro He comprado esto de aquí Que es un bote de agua dorado Y he comprado un lugar de trabajo Construye... Vale, esto si me lo pongo aquí Vamos a ver, porque es que esto Vale, esto es un lugar de trabajo Que es esto que he fabricado aquí Vale, que es esto de aquí Es exactamente lo mismo Eso es, vale, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sin más Eh... hola Vale, gracias Bueno, y entonces He construido el cofre Pero que escuchar Mirad lo siguiente, eh Si yo abro el banco de artesanía Que sería para construir las cosas Me salen solo estos tres tipos de cosas Y no tengo nada más Vale, que sería esto Si me abro el cofre Me sale para construir cualquier tipo de cosa Pero bueno, ¿estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Quiero mis animales Quiero mis animales Pues... Nuestro gozo era un poco, chavales No tenemos animales Bueno, vamos a ver Ya hemos visto un poquito Cómo funciona la cosa Cierto es que creo que le falta Todavía bastante al juego Es un prólogo El prólogo creo que debería De estar mejor acabado Mejor terminado No tienen fecha de salida Con lo cual Puedes pedir ayuda a un animal En la ubicación actual Pulsando 2 ¿Sabes lo que te digo, no? Pollo a la brasa ¡Hala! No me traen mis animales Pues ya está Vamos a poner aquí Al secadero este ¿Dónde está la carne? Aquí ¡Hala! Encender ¿Qué tengo que meterle? ¿Madera? Divide esto La combustión aquí Y ahí será el carbón Que... Vale Es un secadero Que va con combustión Pero que no se nota ¿No? Ajá Vale 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 Bueno Pues está Está bien Está bien Claro Claro Bueno amigos Pues a ver Lo voy a dejar por aquí Porque creo que le falta Muchísimo a este juego Tienen que darle Una buena repasada Tienen que retocarlo bastante Veremos a ver La versión final Que tal es Y ya veremos a ver Ya veremos a ver Porque es que esto Requiere Requiere todavía De... De... Me he quedado Bugueado Y que ando Saltando en el mismo sitio Bueno Eso mola Así que bueno Lo dicho Yo voy a dejarlo por aquí Habéis tenido una toma de contacto Hemos visto un poquito Cosas Hemos hecho un Hemos hecho un remis De lo que hay aquí Y... Y bueno Hemos visto un poquito De todo ¿Por qué se mov... Mira, mira Mira como estrofia solo Jajajaja Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Que se sigue moviendo solo ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Qué le...